Bueno, acá estamos con compañeros que son representantes sindicales de Brinks y el compañero del sector del papel de Colombia, que, bueno, los compañeros de Brinks representan esta empresa, que es una empresa de caudales, de transporte de caudales, y el compañero está tratando de organizar con éxito y con muchas dificultades el sector papelero y del embalaje. Me gustaría que dieran sus comentarios sobre la experiencia que vivimos en estos dos días. Por favor, compañero. La experiencia para nosotros fue muy importante porque intercambiamos información con compañeros de otros países y principalmente en nuestro sector, que es el tema de seguridad con los compañeros de Brasil, porque nos da más expectativas para seguir y lograr conformar en Colombia un sindicato de industria, ya que el tema de la seguridad privada, de la vigilancia, en Colombia ha aumentado bastante y que llega a superar las mismas fuerzas militares o fuerzas de policía del país. Juan. Para mí lo más importante del seminario es lograr que se cumpla el acuerdo marco que tiene UNI con Kimberly acá en Colombia, que los trabajadores de Kimberly puedan llegar al sindicato, a la organización y poder consolidar la organización más sólida. Y lo otro importante que rescata el evento es que se logró que UNI nos apoye en este evento que tenemos pendiente. Muy bien. Compañero. Bueno, gracias. Yo sí quiero agradecer a UNI por habernos dado la oportunidad. Es mi primera vez en un foro tan importante como es el que acaba de organizar UNI. Es muy importante para nosotros porque a través de esto sabemos que vamos a crecer, que nos están capacitando, que nos están dando la información que nosotros queremos y en la cual podemos transmitir a nuestros compañeros para poder crecer y ser cada vez más fuertes. Nosotros admiramos mucho a los compañeros que siguen luchando en Colombia en situaciones tan adversas y nos gustaría que nos manden a veces que en situaciones mucho mejores la gente pierde la determinación y la voluntad. Y en una palabra me gustaría que ustedes nos dijeran qué es lo que los impulsa a mantenerse en la lucha en condiciones tan difíciles. Nos impulsa el querer a nuestra patria, el querer a nuestro país y lograr que este país, nuestros compañeros de trabajo en todos los aspectos, logremos formar una organización sindical, una sola, que logremos tener nuestros derechos como debe ser y no seamos pisoteados por las multinacionales que vienen a explotar nuestro país. Lo que yo procuro es que se cumplan los derechos humanos y se cumplan los derechos laborales que hay en la legislación colombiana. Compañero. Darles a nuestros hijos una muestra de lo que debe ser el valor que debemos tener para enfrentar cada vez más la vida y más que todo las multinacionales las cuales nos quieren explotar. Muchas gracias compañero.